Hola que tal, bienvenido una vez más, bienvenida una vez más a este tu espacio, un espacio intencionado para crecer, no solamente optimísticamente o no solamente en un sentido de la ley de la atracción, un espacio donde realmente puedas tener herramientas prácticas, útiles, que puedas empezar a aplicar de manera inmediata y lo más importante de todo es que tengas un espacio donde los resultados que tú vas a empezar a observar en tu crecimiento sean de manera inmediata, en unos cuantos minutos después de haber escuchado esta plática acerca de tu zona de riqueza, que tú puedas identificarte precisamente con esta herramienta que te va a dar la filosofía PSOP, entonces pues sin más preámbulo vamos a empezar con lo que es tu zona de riqueza, ¿no? Muy bien, pues ponte muy cómodo, yo te sugiero que si vas a escuchar esto en tu auto o haciendo alguna otra actividad, la intención es que también te relajes, que puedas poner atención a esto, así que si hay alguna actividad que requiera de tu 100% de atención, te sugiero que esperes a que puedas estar en un momento más relajado, más tranquila, con más disposición para que lo podamos aprovechar al 100%, ¿qué te parece eso? Muy bien, pues vamos a empezar, ¿cuál es tu zona de riqueza? Normalmente nuestra zona de riqueza la solemos asociar con cómo nos está yendo económicamente, cuánto tenemos, o muchas personas inclusive identifican su zona de riqueza con el lugar donde tienen el dinero y la verdad es que nada más falso y nada más incierto, ¿no? Déjame decirte qué es lo que sucede con tu zona de riqueza. Aquí vamos a tener una pequeña fórmula que yo quiero que tú te empieces a familiarizar con ella, quiero que la lleves a tu vida personal a partir de los próximos segundos. Y anota, tu zona de riqueza es igualmente proporcional a tu zona de comodidad. O bien, tu zona de comodidad es igualmente proporcional a tu zona de riqueza. ¿Qué tan cómodo te sientes haciendo lo que estás haciendo, aun cuando digas que no lo estás, va a ser el resultado de qué tanto sea tu zona de riqueza? Y antes de continuar con esto, tengo que hacer una pequeña pausa y explicar que riqueza no necesariamente es dinero. Riqueza en el amor, riqueza espiritual, riqueza sexual, riqueza sentimental, riqueza de espíritu, pero por supuesto también riqueza material, riqueza económica. Entonces, abriendo que riqueza y abundancia no solamente representan el aspecto monetario, yo te invito a que abras más ese universo de la riqueza precisamente y te encuentres con que puedes ser mucho más rico de lo que tú creías, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando tú no te sientes cómoda? ¿Qué pasa cuando no te sientes cómodo o nos sentimos algo incómodos? ¿Por qué es tan importante que cuando estamos a partir de esta incomodidad empecemos a actuar en función de esta incomodidad? que empecemos a actuar en función de esta situación que no nos gusta. Déjame decirte una cosa, lo cómodo es donde tú te encuentras ahora. Y si quieres pasar a un nuevo nivel en tu vida, deberás atravesar esta barrera que te da la zona de comodidad y disponerte a hacer cosas que tal vez no te van a ser tan cómodas. Vamos a suponer que actualmente estás llevando una vida poniéndolo en niveles del 1 al 10, vamos a pensar que estás en el nivel 5. Y obviamente tú quieres llegar a la excelencia y tener el nivel 10 o quieres crecer y tenerte más riqueza, ¿no? Bueno, ¿qué va a pasar? Los niveles que van del 5 hacia abajo o esa zona es tu zona de confort, es tu zona de comodidad. Y todos los niveles que están del 6 al 10 están fuera de tu zona de comodidad y se convierten en tu zona de incomodidad. Esto significa que para llevar una vida de nivel 10, desde un nivel 5 tendrás que atravesar y hacer más amplia tu zona de comodidad. Y ahorita lo vamos a explicar de tal forma que te va a quedar muchísimo más claro. Puede de que el hecho de estar cómodo te haga sentir arropado, te haga sentir segura, te haga sentir bien. A final de cuentas caemos en la ley del por lo menos. ¿Y a qué me refiero con esto? Que es una ley que nos pega muchísimo, pero muchísimo en todos los países, ¿eh? Porque yo he trabajado con gente de prácticamente varias partes del mundo y déjame decirte que sucede exactamente lo mismo porque caemos en la ley del por lo menos. Y déjame decirte que es esto. Siempre pensamos en más cosas que queremos en cada uno de los niveles de nuestra vida, pero resulta ser que cuando no cumplimos con esas situaciones, pero vemos que alguien tiene una zona de comodidad mucho más chica que la nuestra. Entonces nos justificamos en la situación de, bueno, pues por lo menos yo no estoy tan mal que alguien más. Por lo menos yo sí tengo para esto. Por lo menos yo sí puedo hacer aquello. Por lo menos yo sí puedo disfrutar de aquello. Y ¿sabes qué? La verdad es que sentirte así te va a generar una sensación de inseguridad y que no te va a permitir crecer. Para crecer como persona tienes que expandirte. Tienes que crecer esa zona de confort, esa zona de comodidad, ese espacio vital. Y la única ocasión en la que realmente puedes crecer es cuando te estás saliendo de tu zona de comodidad. ¿Sí? Entonces, teniendo entendido esto, quiero preguntarte algo. La primera vez, la primerita vez que hiciste algo nuevo, la primerita vez que tú probaste algo nuevo, ¿fue cómodo o incómodo? La verdad que nuestras primeras veces en todos los sentidos, no nos sentíamos tan cómodos al respecto. No nos sentíamos como dominando al 100% la situación. La verdad es que no. ¿Verdad? La primera vez que tú estabas en un trabajo y te empezaron a dar todas sus actividades y te pusieron un software nuevo que a lo mejor no sabías manejar, ¿qué resultaba ser? ¿Te sentías sumamente incómodo? ¿Por qué? Porque no sabías qué errores podías cometer, qué podía suceder. Pero, ¿qué pasó después? Cuando te empezaste a sentir más cómodo en el manejo de esa herramienta en el trabajo. ¿Lo empezaste a hacer más efectivamente? Lo empezaste a hacer mucho mejor. Y cuanto más lo hacías, más cómodo te resultaba. ¿Verdad? Así es como funciona. Así es como funciona todo en relación a nuestras vidas. ¿Qué pasa las primeras veces que tú no conoces a esa persona y que no tienes esa confianza con esa persona? Bueno, tú no te atreves quizás a quitarte los zapatos cuando estén a solas porque, bueno, a lo mejor piensas que la persona no lo va a sentir muy cómodo o a lo mejor no te atreves a comer con las manos porque quieres cuidar alguna imagen. No lo sé. Tú tienes tus mejores ejemplos, por supuesto. ¿Y qué es lo que sucede? Una vez que empezaste a tener más comodidad con esa persona, se pierde esa situación y entonces, ¿qué sucede? Ya no te preocupa por crecer más en impactar a esa persona porque ya caíste en un estado de confort, ya caíste en un estado de comodidad. Porque entre cuanto más lo hacemos, más fácil resulta ser. ¿Ok? Todo nos es incómodo al principio, pero si no abandonas y continúas creciendo, no se trata de seguirte sintiendo siempre incómodo, pero sí no de caer en esa zona de confort, en esa zona de seguridad. Al final, si tú no sigues intentando crecer, lo que sucede es que te vas a sentir cómodo y ya no vas a crecer. Es por eso que muchas personas cuando se casan dicen, ¿por qué cambiamos tanto? Porque lo que sucedió es que entraste en una zona de confort, en una zona de comodidad, donde ya no era necesario o ya no es necesario transportarse una distancia para visitar a la persona y entonces calcular el tiempo en el cual tú tenías que llegar perfumado, el dinero, etc, etc, etc. La verdad es que ya no. Ahora ya está ahí la persona y caes en un estado de confort. Ya no es difícil hacer eso. ¿Por qué? Ya no tienes que transportarte para ver a esa persona. Despiertas y está ahí. Anochece y está ahí. Entonces ya no tienes por qué esforzarte a hacer otras cosas diferentes. Eso es lo que nos pasa. Muchas veces pides un salario mayor o buscas un mejor trabajo. Y vamos a pensar, sin importar en qué país me estés escuchando, vamos a poner una cantidad ficticia. Vamos a pensar que tú ganas mil de cualquier moneda que tú quieras. ¿Ok? Mil pesos, mil bolívares, mil dólares. Lo que tú quieras. El ejemplo es sencillo. Y tú dices, ¿sabes qué? Si yo ganara el doble, me sentiría mucho mejor. ¿Ok? Y entonces tal vez te estás esforzando por ganar los dos mil dólares, rompes con tu zona de comodidad de los mil dólares y llegas a los dos mil dólares. Como tú llegaste a esa meta, lo cual es muy aplaudible, por supuesto, empiezas a vivir una vida de dos mil dólares o dos mil lo que sea. Y entonces ya no tienes necesidad de ir por los tres mil. Aparentemente y conscientemente tú dices que sí. Pero resulta ser que con esos dos mil dólares te permite salir adelante dos que tres cosas, situaciones normales. ¿Por qué habrías de esforzarte para hacer algo más? Muchas veces las personas cuando en mis cursos están me dicen, no, bueno, es que yo siempre quiero más. ¿Estás seguro? ¿Estás segura de que tu incomodidad rota y estar en ese estado de comodidad te está permitiendo crecer? Entonces lo que estás generando siempre son nuevas zonas de comodidad que se habrán expandido, lo cual significa que te habrás convertido sí en una persona más grande, pero en beneficio de crecer más tendrás que romper esa zona de confort. La única ocasión en que en verdad estás creciendo es cuando te estás esforzando, cuando te estás sintiendo incómodo. A partir de ahora, cuando tú te sientas así, en lugar de retirarte y regresarte a tu zona de comodidad, felicítate. Y entonces tienes que hacer la siguiente afirmación, decir, estoy creciendo y continúo avanzando. En el momento en el cual tú estás en una situación donde dices, esto ya no es para mí, quiero algo mejor, quiero más positivamente. Hablando, eso está muy bien, pero ¿sabes cuál es el mayor problema? Que muchas personas dicen, yo me siento ya incómodo en este trabajo, para empezar no debemos hacer afirmaciones negativas, sino puedes decir, quiero un mejor trabajo, mejor aún, ¿sí? Entonces para muchas personas que dicen, ok, yo ya me doy cuenta que esta zona de comodidad en la que estoy, ya sea lo hacer todo, todo esto, pero ya no, hasta aquí llegué, me puedo quedar aquí, pero yo quiero crecer. Perfecto. Pero el problema es que muchas personas dicen, bueno, para llegar al siguiente nivel, para dar el siguiente paso, ¿hacia dónde y qué me implicaría? Ah, bueno, te implica que hagas esto, esto y esto y esto y esto y esto. Híjole. Y muchas personas dicen, ¿sabes qué? Eso me haría sentir muy incómodo, porque implicaría que ya no voy a tener tiempo de jugar tanto, o implicaría que voy a tener que sacrificar parte de mi tiempo de ver la tele, o implicaría, y entonces eso me resulta incómodo y ahí es donde dejamos de crecer. Es como cuando muchas personas van al gimnasio, yo no soy una persona musculosa, ni mucho menos, pero procuro hacer algunas actividades aeróbicas a veces, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa a todos aquellos que hemos intentado alguna vez hacer pesas? Tú empiezas a romper tu zona de confort, porque empiezas a levantar algo que tú no estabas acostumbrado a levantar, y esa zona de confort se empieza a expandir, pero te empieza a generar un dolor. Tienes dos opciones, regresar a tu zona de confort para que ya no te duela y no seguir intentándolo, o continuar, inclusive a veces hasta cargar más, pero te llega el momento en que lo dominas, y ¿qué fue lo que sucedió? Hiciste que tu zona de confort se hiciera más grande. Eso se llama el gimnasio de la vida. Y muchos de nosotros, a veces basados en la ley de la atracción, que también tendremos algunas pláticas basadas en ello, se preguntan, es que yo pido, y pido mucho, ok, perfecto, ¿pero estás preparado para recibirlo? ¿Para enfrentar esa abundancia y esa riqueza que tú estás pidiendo? Entonces, si tú quieres crecer y subir de nivel de vida, tener un mejor estilo, tener una mejor vida, será mejor que esto vaya siendo el resultado de acostumbrarte a estar más incómodo, para que tú incrementes tu zona de riqueza. Tú tienes que probar conscientemente e introducirte en tu zona de incomodidad, y es que a veces eso nos asusta, y es precisamente lo que evitamos, y entonces no estamos dispuestos a hacerlo. Un ejemplo muy rápido, ¿qué pasa con algunas mujeres? Yo estoy hablando de mujeres latinas, o precisamente aquí en el país México, que en muchas ocasiones resulta ser que viven un mal matrimonio. No son felices plenamente, pero de alguna manera tienen una casa, quizás no la mejor, no la que ellas quisieran, tienen un dinero, no la cantidad que quisieran, y tienen comida diario, tienen un vestir, entonces dicen, es que esto yo no lo quiero, yo quiero una mejor pareja, o quiero mejorarme, quiero vivir mejor, quiero tener mejor ropa, quiero tener más dinero, quiero tener una mejor vida. Híjole, pero eso implicaría tener que, aparte de lavar la ropa, o hacer alguna actividad de casa, implicaría también hacer algunas otras cosas. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Dicen, bueno, sí, sí quiero yo tener una mejor vida, pero se asustan con lo que se les avecina para incrementar su zona de confort, lo evitan, y siguen viviendo la vida que viven. Entonces, la ecuación que realmente quiero que tú recuerdes, el resto de tu vida, es que tu zona de comodidad es proporcionalmente igual a tu zona de riqueza. Así que, si tú te quieres preguntar por qué tu riqueza es del tamaño que tienes, simplemente ve el reflejo de tu zona de comodidad. Expandiendo tu zona de comodidad, primeramente, vas a expandir tu zona de riqueza personal. Y aquí es algo muy importante, personal. No puedes, con expandir tu zona de comodidad, expandir la riqueza de otro. Podrás compartir y crear camino para que otros lo hagan, pero tienes que pensar en ti. Cuanto más cómodo tú tiendas a estar, o te guste estar, y menos riesgos estés dispuesto a asumir, menos oportunidades vas a aprovechar. Porque el factor riesgo para ti no va a ser una cuestión constante, ¿no? Hay muchas personas que vas y les ofreces un negocio, o les ofreces algo que puedan hacer con su dinero. Sencillo, dicen, bueno, es que si no me garantizan que voy a ganar, o si no me garantizan que yo realmente voy a poder hacer algo, mejor no. La verdad es que eso no tiene ningún sentido. A menos, gente, vas a conocer que esté dispuesta a correr riesgos, a menos estrategias estarás expuesto, y cuanto más prioridad le des a estar cómodo, más pequeño te vas a volver por el miedo. Por lo contrario, ¿qué pasa cuando estás dispuesto a correr el riesgo, a estirar esa zona de confort, a expandir tu zona de oportunidad? Eso te va a permitir atraer más oportunidades y riqueza. Por supuesto, claro que sí, vas a tener más riesgos. Eso es un factor. Pero el riesgo no es otra cosa, más que el temor de regresarte a tu zona de confort, o el trampolín de hacerla más grande. Cuando tú tienes esta especie de contenedores, esta especie de espacio, esta zona de comodidad grande, el universo, la ley de atracción, Dios mismo, la fe que tú tengas, la abundancia, va a llenar ese espacio. ¿Qué tan grande es el espacio que tienes de confort? Es tanto como le puede caber de riqueza. Si tu espacio de confort es pequeño, porque no quieres expandirlo, menos cosas le van a caber. Nadie, jamás, nunca, se ha sabido de nadie que haya muerto en base a la incomodidad. Y sin embargo, vivir en nombre del confort mata las ideas. Aniquila oportunidades. Hace que las acciones se suiciden. Pero lo peor de todo es que no te permite nunca crecer. Si tu objetivo en la vida es estar cómodo, así como estás y no crecer, jamás vas a ser feliz como tú en la mente pretendes serlo. La felicidad no proviene de vivir con poco entusiasmo. La felicidad no proviene de preguntarte siempre qué podría haber sido o de los hubieras. La felicidad viene como consecuencia de hallarnos, de encontrarnos y de identificarnos en nuestro estado natural de crecimiento y vivir de acuerdo con nuestro máximo potencial. Yo quiero que me digas quién de ustedes que están escuchando este podcast se detuvo cuando intentó aprender a caminar. Tu naturaleza es de crecimiento. Tu naturaleza fue desde un principio de hacerte tu zona de confort cada vez más grande. Tú sabías que te podían cargar todo el tiempo, cambiarte los pañales todo el tiempo, pero sin embargo, sin que nadie te dijera nada por imitación, empezaste a hacer más grande tu zona de confort. Tienes que probar esto. La próxima vez que tú te sientas incómodo, inseguro, asustado, con miedo, con temor, en lugar de encogerte y retirarte luego luego a la zona de seguridad, forza la marcha un poco más. Continúa hacia adelante. Debes de sentir y experimentar la sensación de esta incomodidad que no es más que una máscara del éxito. Reconocer que es únicamente una sensación y que no tiene el poder de detenerte. Si tú continúas obstinadamente a pesar de la incomodidad, si tú, sin importar qué incomodidad tengas, si la incomodidad está a tu favor, si la incomodidad está en contra tuya y a pesar de la incomodidad continúas hacia adelante, finalmente alcanzarás tu objetivo. Si la sensación de incomodidad disminuye alguna vez o no, es algo que carece de importancia. No estamos hablando de qué tan fuerte sea tu incomodidad. De hecho, cuando se reduzca, tómalo como una señal para incrementar tu objetivo, ya que en el minuto en que te encuentres más cómodo y te gusta estar ahí, dejaste de crecer. Tienes que recordar que para vivir siempre hasta tu máximo potencial, ese potencial que no se trata de que adquieras de otro lado, ni que yo te voy a decir, ni que yo te lo voy a vender o que yo lo voy a implementar en ti. Nadie. Tienes que entender que tu máximo potencial está en ti y debes de vivir al borde, al borde de ese potencial. Y por ser el ser humano, personas de hábito, criaturas de hábito, debemos de practicarlo. Quiero motivarte a que practiques la acción pese al miedo, a pesar de los inconvenientes, a pesar de la incomodidad. Y a que la sigas practicando, incluso cuando no estés de humor. Cuando no estés así como que, hoy no estoy para el éxito. Cuando tú dices, es que hoy, la verdad, la verdad es que hoy no estoy para hacer las cosas bien. Hoy no estoy para vivir bien. Hoy no estoy, hoy no ando de humor como para, para ser un triunfador. Recuerda ese espacio. Recuerda que tú tienes un contenedor. Cuando tú dices eso, lo único que estás haciendo es reducir ese contenedor. Y menos riqueza va a caber en él. ¿Ok? Así que es muy importante, muy importante, que nunca dejes de hacer que ese contenedor sea más amplio. ¿Ok? Tú tienes que reducir a las siguientes acciones. Yo te invito a que tú las practiques porque la verdad es que te vas a divertir mucho. Te va a parecer algo muy activo. Y lo, como yo te dije al principio, el punto de estas pláticas es que una vez que tú termines de escuchar esto, empieces a actuar en función de algo y te sirva muchísimo. Lo primero que tienes que hacer es empezar con acción. Piensa en un área de tu vida en la que te gustaría crecer. Lo que tú quieras. Tener más amor. Una mejor vida sexual. Más dinero. Un mejor trabajo. Quieres tener una mejor vida familiar. ¿Cómo quisieras del 1 al 10? Te gustaría vivir una vida del 10 en todas las áreas de tu vida. Ahora piensa en algo que tú evites. Puede ser llamado algo que lleves pensando ya por mucho tiempo. Que no te atreves porque no tienes todos los elementos de seguridad. Porque tienes el miedo. O puede ser algo que a lo mejor estás pensando que te va a costar muchísimo trabajo llevar a cabo. ¿De qué manera hacer eso te ayudaría a crecer esa área de confort? ¿De qué forma atravesar tu zona de incomodidad te va a permitir crecer? Y simplemente cuestionate. Ok, yo quiero hacer esto, pero la verdad es que no lo sé. Necesito más elementos de seguridad. Me da un poco de miedo. Ok, ¿qué ganas con estar así? Nada. O mejor renuncia a ello y vive en ese mundo de comodidad. O crece. Yo te invito a que escojas esas cosas que evitas hacer y que durante la próxima semana las pongas en práctica. No importar. A pesar del miedo, a pesar de los inconvenientes y a pesar de la incomodidad y a pesar del humor en el que te encuentres. La única ocasión en que verdad estás creciendo es cuando te sientes incómodo. Hazlo. Tú tienes ese potencial. Simple y sencillamente deja de sentirte cómodo. Ok, me va a encantar mucho oír acerca de cómo te está yendo. Y bueno, pues muchísimas gracias. Nos vemos aquí la próxima ocasión. Que estés muy bien. Que Dios te bendiga. Y yo sé que eres creador de éxito. Recuerda que si lo crees, lo creas. Hasta luego.